La autoestima, tal y como la mayoría de las personas la conocen, es el observarte a ti mismo y empezarte a darte valor, a tratar de convencerte a la fuerza de que eres bueno, de que lo vales, de que puedes hacer las cosas y esa es la manera en la que generalmente crecemos nuestra autoestima, a través de incrementar o darle más valor a aquellas cosas que hacemos bien en la vida o que creemos que hacemos bien en la vida. Pero si se dan cuenta, tu autoestima es terriblemente sencilla de destrozar. Empiezas a desarrollar una autoestima, te sientes seguro, te sientes con autoestima y resulta que solo necesitas que alguien no esté de acuerdo contigo, que alguien te diga que hiciste algo mal y toda tu autoestima se acaba de ir a la basura, se acaba tu autoestima. De manera que si construimos la autoestima de esa manera, a través de forzarnos a darnos valor e importancia, lo que sucede es que la vas a perder en algún momento. Les pregunto, ¿te importa lo que la gente piense de ti? Algunos dicen que sí, otros no saben que contestar y ellos dicen que no. La realidad es que te gustaría que no te importase lo que pensasen de ti, pero la realidad es que sí te importa. En la mente nos encanta decir, ah no, me da igual lo que la gente piense de mí, hasta que de hecho te enteras que alguien piensa algo de ti. Por ejemplo, la situación que te pasa cuando te enteras que el vecino de la la hija del marido de la peluquera de tu tía abuela te vio por la calle y te dijo que te veías más viejo que habías engordado. Y ahora que te enteraste que alguien tiene una opinión sobre ti, ahora sí te afectó. En la vida no podemos elegir qué es lo que nos afecta y qué es lo que no nos afecta. No tenemos esa capacidad de decisión, porque esa decisión no sucede desde el consciente, sino que es algo que sucede desde el subconsciente. De manera que tú no eliges lo que te va a ofender a uno. Si alguien se cruza contigo en la carretera, te mete el coche delante, no tienes un momento para respirar y para ver qué decisión vas a tomar. Si vas a tener recompasión y vas a entender que esa persona llega tarde, o si directamente vas a reaccionar con enfado, con ira, y vas a empezar a insultar. De manera que no tuviste la capacidad de decidir en ese momento. Sucedió. Y lo mismo nos pasa con cada una de las situaciones de la vida. Cuando te enteras que alguien ha estado hablando mal de ti, cuando te enteras que alguien te ha estado criticando, no es una decisión lo que puedes hacer. No puedes elegir. Respira. Respira. Por lo tanto, es totalmente normal que te afecte lo que las personas piensan de ti. Poco a poco, eso se va trabajando y vas encontrando soluciones. ¿Por qué nos afectan esas cosas? ¿Por qué les digo que no podemos elegir? Vamos a ir a esa parte directamente. En tu interior tienes cosas que todavía no has resuelto. Recuerda, la última vez que comiste es una comida especial, que no sueles comer con frecuencia. Aquí en México me gusta poner el ejemplo de los chiles en nogada. ¿Se han dado cuenta que cuando vas a comerte un chile en nogada, lo primero que haces es compararlo con los chiles en nogada previos que te has comido? Y empiezas, el de Puebla está mejor, o mi madre lo hace mejor, o el de aquí está peor. Y en ese momento, toda la gente en la mesa empieza una conversación acerca de cuál es el mejor chile en nogada, o cuál es la mejor paella, o cuál es lo mejor. ¿Se han dado cuenta que así somos? ¿Por qué sucede esto? Cada vez que en tu vida has comido un chile en nogada o una paella, esa experiencia está interconectada a todas las previas. De manera que ahora comes de nuevo esa comida y automáticamente se despierta esa cadena de todas las veces que has comido esa misma comida. Eso es lo que hace que si un día comiste estacos en la calle y te sentó mal, la siguiente vez que ves tacos lo que recuerdas es la última, que te sentó mal y no quieres comerlo durante un cierto tiempo. Esto no sucede solamente con la comida, sino que sucede con todas las experiencias que vivimos en la vida. Todas las experiencias similares o parecidas que has vivido en tu vida están interconectadas entre ellas. Y cuando vives una nueva experiencia, se despierta la cadena entera de todas las veces que has vivido esa experiencia en concreto. Respira. Eso es lo que sucede, que si has tenido 3, 4, 5 relaciones de pareja donde la cosa no salió bien, la siguiente vez que conoces a un chico o una chica, lo que recuerdas es lo mal que salió las últimas veces. Y por eso muchas veces no puedes dar un paso en esa relación porque se te está activando todo lo que tienes sin resolver en el pasado. En tu interior hay un montón de pequeñas emociones que no has resuelto. Cuando tenías 7 o 8 años y te gustaba una niña y un niño, o un niño, o ambos, y alguien se enteró, la típica bromita de a Juana le gusta, pe, pa, lo hacen aquí también. Y en ese momento te da tremenda vergüenza que se enteren a quien le gusta. Así que eso genera una emoción de vergüenza, perdón, una sensación de vergüenza y de culpa porque te sientes atraído hacia una persona. Y luego a los 8 años vuelve a suceder, y a los 9, y a los 15, y a los los 18, y a los 18, y ayer. Porque así somos, creemos que hemos madurado mucho. Hemos madurado. ¿Se dan cuenta que hoy en día te da vergüenza reconocer y decir públicamente que te gusta alguien? Te sigue dando la misma vergüenza que hace 20, 30 años, cuando éramos un niño de 7, 8 años. ¿Por qué? Porque esa emoción no la has resuelto. Y cuando te gusta alguien y alguien se puede enterar, se despierta tu cadena de chiles ennogadas, en este caso de vergüenza hacia aceptar que tienes deseos y que te gusta la gente. Y ahora se despierta toda esa cadena y por eso te da vergüenza que la gente se entere que tienes gustos y que te gustan las personas. Pero piensa en qué ridículo es. ¿Te gusta una persona? Y no quieres que esa persona se entere. Si quieres tener algo con esa persona, algún día se tiene que enterar. ¿Entienden? Pero complican mucho las cosas. Entonces, esto es una de esas cadenas que a día de hoy destrozan, por ejemplo, tu autoestima. Ahora, supongamos que cuando eras niño eras gordito. El que no era gordito era flaquito, el que no era alto y el que no era bajo. Así que alguien hizo un comentario por qué eras gordo, alto, flaco o bajo. Narizudo, orejón o lo que fuese. Y lo hicieron ese comentario una vez y otra y otra y otra y otra. Y hoy en día llega una persona y te dice, subiste de peso, ¿no? Y pum, se acaba de activar toda toda la cadena de cada vez que en tu vida, alguien te ha llamado gorda de una manera o de otra. Entienden, empiezan a entender por qué no podemos elegir lo que nos afecta y lo que no nos afecta. El motivo es porque en tu interior todavía no sabes qué has resuelto y qué no has resuelto. Si tu papá te crió de una forma un tanto dura, como los papás de antes, diciéndote que no sirves para nada, o que no eres suficientemente buena, o que eras tonto o tonta, todo eso generó más emociones negativas en tu interior. Y eso es lo que hoy hace que cuando una persona en el trabajo, un compañero de trabajo o tu jefe te llama la atención porque hiciste algo mal, lo que se despierta es tu cadena de cada vez que alguien en la vida te ha dicho que lo hiciste mal, que eres incompetente o que has hecho un mal trabajo. ¿Empiezan a entender toda esta dinámica? Esto es lo que destruye tu autoestima. Lo que te hace perder tu autoestima es una infinita cantidad de emociones y de problemas sin resolver que tienes en tu interior desde hace muchísimos años. y cada vez que uno de esos se repite, se activa todo y ahora te sientes mal. Y tu autoestima se ha ido por la ventana. ¿Qué es lo que algunas personas tratan de hacer para resolver este problema de autoestima? Compensarlo. ¿Cómo? A la fuerza. Y lo que tratan es, si no confío en mi, tengo que repetir, si confío en mi, si confío en mi, si confío en mi, para tratar, para tratar de callar todas esas voces que hay en el interior que dicen no confío en mi. Pero esa no es la solución, porque esas emociones sin resolver siguen estando en tu interior. ¿No las puedes sustituir simplemente así? Porque no es un pensamiento, es una emoción. Está más profundo. Respire. La solución de la autoestima no es de hecho desarrollar autoestima. La solución de la autoestima empieza por prestar atención a cada una de esas cosas que hay en tu interior. A cada uno de esos problemas sin resolver que hay en tu interior. Integrarlos. Disolverlos. Segundo. Para que cuando alguien te diga estás gordo o subiste de peso, si es verdad y es objetivo, simplemente la contestación sea si he subido de peso. Ya está. Y no hay problema. Aquello. Cuando eso sucede, ¿qué es una de las cosas que te impide ir a tu interior a resolver esas emociones? Lo llamamos proyección. Cuando algo malo pasa, sabemos que alguien lo provocó o lo causó. Y la inmensa mayoría de las veces no quieres responsabilizarte de lo sucedido. Así que tenemos un reflejo automático que nos hace que en lugar de mirarnos a nosotros, culpemos al exterior. Piénsenlo, ¿alguna vez alguien te ha ofendido? Ahora es como decir sí o no. ¿Alguna vez te ha ofendido? Sí. ¿Recuerden una ofensa reciente? ¿La tienen en mente? Si no, puedo empezar a insultarle. Martín, tenía que romper el hielo. Están todos así como... Recuerden una de esas ofensas. ¿Cuánto tiempo te has pasado o te pasaste culpando al que te ofendió? Piénsalo. ¿Cuántas veces te pasaste en ese quebradero de cabeza de... ¿Pero quién se ha creído que es para decirme que estoy gorda? ¿O quién se ha creído que es para decirme esto? ¿Cómo se atreve? ¿Se han visto en esas? ¿A qué sí? La pregunta de cómo te atreves a decirme esto a mí es completamente absurda. La prueba está en que te lo dijo. ¿Entiendes? ¿Cómo te atreves? Simplemente se atrevió. Ya está hecho. Ya lo hizo. Pero nos quedamos estancados en esa proyección. En culpar y decir, hey, es tu culpa. Tú no deberías ofenderme. No me deberías hablar así. No eres nadie para hablarme así. Hey, yo hablo como a mí de me da la gana. Y si tú te ofendes, es tu culpa. Respira. Cuando alguien te insulta o te ofende, de cualquier manera, es tu responsabilidad. De nadie más. Si tú en tu interior no tuvieses una cadena de chiles ennogadas sin resolver, no te ofenderías cuando alguien te dice que eres torpe. ¿Entiendes? Cuando alguien te insulta o te ofende, lo que te ofende no es esa persona. Esa persona no te ofende. Lo que te ofende es lo que tú no has resuelto en tu interior. Y esa persona está despertando en ti. Cuando una persona te llama fea, vieja o lo que sea, despierta esa cadena en tu interior. Esa persona lo único que hizo fue despertar la basura que ya había en tu interior. Pero esa persona no creó la basura. La basura ya estaba en tu interior. Pero respira. ¿Entienden esa diferencia? No les estoy diciendo si la aceptan porque todavía están peleando para no aceptarla. Estoy diciéndoles, ¿puede tener sentido? Cada vez que te sucede algo y culpas a alguien, acabas de perder todas las posibilidades de resolver el problema. Piénsenlo, ¿cuántas veces has estado estancado en un sufrimiento porque alguien te hizo algo y estás esperando a que te venga a pedir perdón? Y mientras no me pidas perdón, no te voy a perdonar. Ey, esa persona no tiene por qué pedirte perdón. En segundo lugar, ¿quién sabe si realmente esa persona metió la pata? Porque a veces es tu percepción. En tercer lugar, si esa persona no te pide nunca perdón, vas a permanecer en sufrimiento el resto de la vida. ¿Por qué esa persona no se ocupó de ti? ¿Por qué esa persona no vino a hablar contigo para aclarar las cosas? ¿Ves la ridiculezca ahí aquí? Cuando alguien te hace algo y tú te ofendes, tu ofensa solo te pertenece a ti. Tu sufrimiento no le concierne a nadie más, sino a ti mismo. Los demás son solo el catalizador Son solamente lo que hace que tu cadena se despierte Pero tú eres responsable Con esto no estoy justificando y diciendo Que entonces se valga que la gente vaya por ahí insultando Tratando de ofender a la gente o comportándose mal con los demás No estoy diciendo que eso se valga, no se vale Tenemos que ser compasivos para no lastimar a las personas Pero a veces la mierda sucede Y cuando la mierda te sucede a ti ¿Cuánto tiempo te vas a quedar estancado proyectando En que me lo hizo fulanito o menganito? Es que es culpa de él o de ella Piensa Respira ¿Cuántas veces tienes un problema con un amigo o con un compañero? No te enteras de un chisme por ahí Y absolutamente necesitas ir a hablar con esa persona para aclarar los hechos O tener la otra versión de la historia Cuando quieres saber la otra versión de la historia Lo único que quieres es cambiar la responsabilidad de una persona a otra Pero no tomarlo tú ¿Entiendes? Saber las versiones de la historia lo único que hace es pasar la responsabilidad Como una pelota de ping-pong de aquí para allá y allá para acá Pero no te hace tomarla a ti En ocasiones está bien tener la versión al completo si se puede Pero no siempre se puede Y te pregunto Cuando no puedes tener la versión al completo ¿Qué vas a hacer? De nuevo de brazos cruzados, morros y enfadada Hasta que vengan a aclararte la situación Estás dándole tu poder Y estás dando todas las posibilidades de resolver el problema a esa persona Y si esa persona te ignora y pasa de tu culo Vas a seguir sufriendo Respira ¿Quieren saber por qué a veces la gente te ofende Y luego no se preocupan por la ofensa que te hicieron o por el daño que te hicieron? Porque no les concierne Respira Mi sufrimiento solo me concierne a mí Y tu sufrimiento solo te concierne a ti En la vida es bueno cuando tenemos ayuda y apoyo Es bueno No lo esperes ni lo necesites No esperes a tener la ayuda y el apoyo para salir de tu problema Eso es darle el poder a los demás Nadie puede resolverte tu sufrimiento Tú lo tienes que hacer Y solo te concierne a ti Los demás son solamente catalizadores Y cuando Estás en un entorno en el cual hay una persona que constantemente te está lastimando Lo sabio es hablar con esa persona y expresárselo O tomar distancia de esa persona Tomar distancia de una persona que sientes que te lastima su presencia, su interacción Es algo bueno, es válido Eso no justifica que le culpes de tu sufrimiento ¿Entienden esa diferencia? Está bien que te separes de las personas que te lastiman en la vida Yo lo he hecho Pero nunca culpándolos de mi malestar Yo soy el único responsable de mi malestar Y es a mí el único al que le concierne Ahora, recuerden la ofensa en la que estábamos ¿Ok? Como a ustedes les da vergüenza comentarla Voy a comentar yo la mía Se reían de mí por ser gay Se burlaban y me decían de todo No solo me decían de todo Sino que me empujaban, me pegaban, me escupían Por ser gay Cuando estaba en la secundaria Y yo no entendía el porqué Así que durante muchos años Me lo pasé culpando A estos chicos De lo que me habían hecho Y ese bullying que sufrí Me dejó traumado por unos 10 o 12 años Durante 10 o 12 años No era capaz de tener amistades O de relacionarme con las personas Porque siempre tenía miedo de que Me volvieran a lastimar Mi cadena de Chile sin resolver Hasta que Acepté hacerlo responsable Hasta que acepté Dejar de culparles a ellos Por lo que me hicieron Y en lugar de eso Aceptar Yo soy responsable Siento que mi autoestima está destrozada Por el daño que me hicieron Durante tanto tiempo Siento Que no sirvo para nada Que nadie quiere estar conmigo Y que no valgo nada Y que ser homosexual Es algo malo Todo eso ha estado en mi interior Así que lo que hice Fue sentarme a hacerme responsable Y resolverlo Pero luego Di un paso más allá Que es el que estoy tratando De inspirarles ahora No solamente me tuve que hacer Responsable Del sufrimiento Que esa experiencia creó Lo más duro Lo más duro de todo Lo pude entender Pude entender el porqué Ah Juzgo tan duramente La homosexualidad Que no estoy en paz Con lo que yo mismo soy Y tuve que vivir Esa experiencia Tan desagradable Durante tantos años De ser humillado Para poder decir Ok No hay nada malo En ser homosexual ¿Entienden? Manifesté esa experiencia Porque yo no había resuelto En mi interior Mis conflictos Con mi sexualidad ¿Tiene sentido esto? Lo curioso de esto Fue que cuando resolví Mis conflictos Acepté la homosexualidad Dejé de tener juicios Nunca más Nadie Ha vuelto a hacer Un comentario Perspectivo Hacia mí Por el hecho De que sea homosexual Nunca más Ha vuelto a suceder ¿Entienden? Porque lo resolví En mi interior Esa experiencia Dejó de manifestarse De hecho En la vida Ahora les pido Que cada uno Extrapolen Esto que yo Acabo de decir Y lo lleven A su experiencia A tu ofensa A eso Que se llevan Riendo de ti O que se han reído De ti A lo largo de tu vida Puedes dejar De culpar A los demás Ok No está bien Que se burlen de ti En eso estamos de acuerdo No está bien Que nadie te lastime Ahora ¿Podemos dejar Ese tema a un lado? ¿Podemos ir a la solución Ahora? ¿Puedes Aceptar Que el dolor Que tienes Por todas Esas experiencias De ofensa De dolor Y del daño Que te han hecho Que ha destruido Tu autoestima Puedes hacerte Responsable De ese sufrimiento Puedes Simplemente decir Ok Me importa Un carajo Me da igual Quien lo haya provocado Yo soy el que lo está sufriendo Y yo soy el único Que lo puede reservar ¿Pueden dar ese paso ahora? Respira Y empieza a darlo En tu interior Tú Tú Eres El único La única Responsable De ese daño Y de ese dolor Que hay en tu interior Y lo siento No le concierne A nadie Más No es asunto De nadie Más Aunque otros Te lo hayan hecho No es asunto De ellos Solo tú Lo puedes resolver Respira Siente la reacción Observa Permítete sentirlo No es solamente intelectual Sino con las entrañas Permítete dejar de proyectar Y aceptar Ok Si no me responsabilizo No salgo de aquí Puedes dar un poco Un paso más Y aunque hoy No entiendas el porqué Puedes empezar a considerar Que quizás Esa experiencia La manifestaste tú Respira No manifestamos Nuestras experiencias A través del pensamiento Yo no me puse a pensar Quiero que me hagan bullying Quiero que me hagan bullying No No sucede así No es la mente La que lo manifiesta Es un montón de cosas más Que algún día les explicaré Si conocen potenciales Lo que explico como potenciales Es eso Pero pueden empezar A aceptar Que tú has manifestado Que se rieran de ti Que te ofendieran Que te lastimaran Y que te dañaran Respira ¿Se han sentido manipulados Alguna vez en la vida? Sí Con este discurso Que les estoy diciendo Lo siento La manipulación No existe No hay Ni la más mínima forma En la cual Nadie te pueda Manipular A ti Lo único Que sucede Es que tú entras En el juego Y lo permites ¿De quién es la responsabilidad? Cuando era niño Y estaba con mis amigos Antes de esa época Y mis amigos me decían De hacer algo No sé cuánto Y mi madre me decía Y si tus amigos te dicen Que te tiras Bueno pues de tu base te tiras Pues no Obvio no Porque eso debe doler Pero cuántas cosas En nuestra vida Hemos hecho Que no estábamos Del todo de acuerdo Pero Lo hacíamos Para encajar En el grupo O lo hacíamos Para vernos Más cool Para vernos Más guay Con los demás O porque así Fulanito o menganita Te iba a prestar atención Por lo bien Que te ibas a ver Haciendo eso ¿Se reconocen en eso? Y luego Con el tiempo Te sientes manipulado Porque te obligaron A hacer lo que tú No querías hacer Si no te pusieron Una pistola en la cabeza O te forzaron a golpes Nadie te ha obligado A hacer nada Hubo un momento En el cual tú dijiste Sí Y en el momento En el que tú dijiste Sí Aceptaste entrar en los juegos Respira Contempla una situación En la cual se hayan sentido Manipulados ¿Tienen algo en mente? ¿Sí? ¿Dónde se hayan sentido manipulados? Pregúntate ¿Por qué entraste en el juego? Ve tu interior Siéntelo Si entraste en el juego Fue porque creíste Que ibas a obtener Un beneficio Cambio de entrar en el juego ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que hiciste Al entrar en el juego Para obtener un beneficio? Manipular En el 99% de los casos En los cuales te has sentido Manipulado O manipulada De hecho Eras tú Manipulando a los demás Haciendo algo Haciendo algo que tú no querías hacer Para comprar su amor Su atención Prestigio Sexo Un abrazo Un beso O que te invitaran O que te invitaran A una comida O un trago Así que cada vez Que te sientes manipulado En la vida En realidad Eres el lobo Disfrazado de caperucita Queriendo parecer La niña bonita Dulce Pero en realidad Lo que hay dentro Es el lobo Queriendo devorar Y manipular Para obtener Acumular Y lograr Tus metas Y tus objetivos Respira Uf Cómo cambia esto Respira profundo De nuevo Respira y suelta por la boca Y realmente dice Y lo que estás haciendo No es manipular Afirmar que Alguien nos manipula Es darle tu poder Tu responsabilidad Y tu capacidad De resolver problemas A las demás personas Hay gente Hay gente Que va a intentar Manipularte Por supuesto que sí Al igual que tú manipulas Claro que hay gente Que va a tratar De manipularte Por supuesto que sí Pero en el momento En el que tú dices Estás entrando Estás entrando en el juego La otra persona Tiene el karma La consecuencia Y la responsabilidad De haber intentado Manipularte Y tú tienes el karma De haber dicho sí Y haber entrado en el juego Cada cual tiene el sueño Y lo que no se vale Es que después De que tú Aceptaste jugar De que tú Entraste en el juego De que tú Dijiste que sí Cuando ya no te gustó El resultado Cuando ya no te gustan Las reglas Ahora digas Es que es tu culpa Es que tú me has manipulado Es que Ey, ey, ey No te puse ninguna pistola En la cabeza Tú dijiste que sí Al menos Aceptemos que es Responsabilidad de ambos Al menos ¿Entienden? Les estoy diciendo Un montón de cosas Que destruyen la autoestima Sentirte manipulado O creer que la gente Te manipula No es cierto Tú entras en el juego Y es normal Que entremos en el juego ¿Saben por qué Entramos en el juego De la manipulación? Porque no lo eliges Sucede Queremos sentirnos amados ¿Pueden darse cuenta Que quieres que te amen? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo En que a todos Nos gusta sentirnos amados Y recibir amor? Si para recibir Ese amor En ocasiones Es mostrándoles Es mostrándoles La verdad De que tú dijiste Que sí Y entraste en el juego Para que tomes Tu responsabilidad Para que dejes De proyectar En nadie Y entonces Puedas Eliminar Esa mala estima Esa mala autoestima ¿Por qué proyectamos Todo lo que nos Sucede En el exterior Esta es tu piscina Esta es tu piscina De conciencia Esto eres tú Obviamente De forma simbólica Y es tu alberca Y es tu alberca Tu piscina De conciencia Donde este es el origen Es tu conexión divina De donde sale Esa conciencia Y esto está Yendo de conciencia Voy a cambiar de color Porque sé que en la cámara Se ve mejor el negro Y el azul Sé que se ve mejor Así que ahí está Tu conciencia Individual Y de esta alberca Hay cinco salidas Que son tus sentidos Vista, oído, olfato, gusto y tacto Y a través de Estas cinco salidas Esta conciencia Sale Al exterior Cuando esta conciencia Que está aquí Ahora sale Al exterior Lo primero que sucede Es que deja aquí Un vacío Un hueco Y lo siguiente Que sucede Es que Esta conciencia O energía Que salió A través de ese sentido Con ella Ahora tiñe ¿Quién sabe que sea eso? Ahora tiñe A una persona O un objeto Repito Tu conciencia Colectiva Una parte sale Al exterior Cuando sale Al exterior Cuando sale al exterior Tiñe A esa persona Papá, mamá Ex, marido Jefe, maestro Quien sea Y que genera Un vacío Dentro Cuando ese vacío Hace presión En tu interior Y te sientes mal Porque ese vacío Está presionando Y presionando Y ahora Solo sientes ese vacío Tú no eres tonto Tú en tu casa Sabes donde guardas Las llaves y el teléfono Y cuando quieres Las llaves y el teléfono Vas a la gaveta O al moblito Donde los pones A cogerlos Así que cuando Este vacío Empieza a doler Tú sabes Donde está Esta conciencia Tú la pusiste Aquí Así que cuando Esto duele De forma natural De forma Subconsciente Y natural Sigue el camino Hacia donde Tú lo pusiste Causando la proyección En esa persona O en ese objeto Para El ejemplo Que les decía Hace un momento Cuando estás en una fiesta Y alguien está Bebe y bebe Y bebe y bebe Y tú no quieres beber Pero para sentirte amado Te tomas un trago O un par de tragos Y luego te arrepientes Porque te sentó mal O porque te multaron Por conducir borracho Ahora Ese amor Y ese pertenecer A un grupo Que tú quisiste Recibir a través De beber En esa fiesta Con eso Lo proyectaste Ese amor Lo teñiste A ese grupo De personas Eso es lo que causa Que al día siguiente Cuando te da la resaca O cuando la policía Te multa Por ir borracho Ahora Esto duele Este vacío duele Y de forma natural Sigue el recorrido Es por culpa De mis amigos Que me obligaron A beber ¿Entienden? Proyectamos Porque todos Nuestros sentidos Están volcados Al exterior Y de forma natural Siempre miramos Primero al exterior Antes que al interior Y por qué proyectamos así Porque sigue el recorrido De donde pusiste Es tu esa energía O esa conciencia Pero aquí volvemos A lo que les estaba Explicando hace un rato ¿Quién tiñó A esta persona Con esta conciencia? Solamente Tú Tú fuiste La única persona Que le dio permiso A esa persona Que tú Para teñir Si no No hubiese sucedido Así que Es tu responsabilidad Y la solución Cuando esto sucede No es tratar De jalar De aquí Para que esto Regrese Eso es lo que intentas Por eso proyectas Tratas de jalar Para Volverte a llenar Esa no es la solución Una vez que Eso salió de ti Ya no te pertenece Cuando vas al cine Y pagas tu entrada Cuando sales del cine No puedes reclamarle Que te devuelvan el dinero Aunque la película No te haya gustado No puede ¿Entiendes? Una vez que Haces algo Una vez que le das dinero A alguien Ese dinero ya no es tuyo Ya no tienes derecho A reclamarlo de vuelta Así que una vez que Tú pusiste energía O conciencia En algo O en alguien No tienes derecho A forzarlo A que te lo devuelvan Tú lo hiciste Es tu responsabilidad Asume las consecuencias Y la solución Es cortar esto Dejar ir Y buscar La manera De llenarte Saliendo de aquí Y llenar ese espacio ¿Más claro? Por eso proyectamos Cada vez que has puesto El amor O la alegría En alguien O algo Vas a proyectar Contra ellos Porque es donde está Y vas a querer Ir a buscarlo Pero Luego las personas No tienen por qué Dártelo Porque no es su responsabilidad No les concierne Si una persona Se enamora de mí Y me empieza A dar su amor Mientras yo sea honesto Con respecto A lo que yo siento Si esa persona Me sigue queriendo Dar amor No es mi responsabilidad Si esa persona Se vacía Luego Como maestro Lo hago Y le explico a la persona Pero no es mi responsabilidad Lo que esa persona haga Así que Porque no es mi responsabilidad Luego Tampoco es mi responsabilidad De volverles el amor Es que yo te he dado Un montón de amor y cariño Si Y te lo agradezco Y siempre fui claro Nunca te mentí Y No tengo por qué Darte nada de vuelta Porque no siento lo mismo Por ti Y Si ahora sufres Lo tienes que resolver tú No es mi historia ¿Entiendes? Porque lo que te duele Es este vacío No lo llenes Con donde Con esa persona Con donde tú lo pusiste Llégalo contigo mismo A través de tu espiritualidad Y de tu meditación Entonces no habrá necesidad De proyectarlo Tú sabes lo que es Tener un teléfono ¿Verdad? También sabes lo que es No tener teléfono Cuando se te cayó En un charco O cuando te quedaste Sin batería Así que sabes Lo que es el más uno Y sabes lo que es El menos uno Que es entonces El cero ¿Tenerlo a veces? ¿Eh? ¿Tenerlo a veces? No conocerlo Tenerlo es cuando estás aquí ¿Ok? El más uno Es tener algo El menos uno Es carecer de algo Que es el cero Que es Ni tener Ni carecer ¿Se dan cuenta Lo difícil que es para la mente Tratar de entender Que ese cero Ese cero Es el camino medio Que ahora les explicaré En tu vida En algún momento de tu vida Te sentías sin autoestima Así que carecías de autoestima Y empezaste a hacer terapia Empezaste a hacer trabajo Para desarrollar autoestima Si lo valgo Soy bueno Si puedo Tengo valor Si puedo Y de ahí Te viniste a Soy importante Tengo valor Si que Puedo Soy una gran persona Y te pasaste al menos uno Digo al más uno Hasta que alguien llegó y dijo Pinche pendejo O que inútil es Y ahora de nuevo Y a tomar el segundo módulo de autoestima O a repetir los ejercicios Soy buena persona No soy buena persona No soy buena persona Y de nuevo Ahora eres una persona Y ese día Tus hijos te dicen Mamá te odio O papá te odio Y así Se la van pasando Constantemente De tener autoestima Va a carecer de autoestima ¿Cuál es la solución? El cero Cuando te canses De tratar de tener autoestima Y cuando te canses De no tener autoestima Vas a encontrar el cero Donde el cero Es No tener autoestima Y tampoco carecer de ella Al mismo tiempo Respiren Y ahora continuaré Explicando esto Cada vez que afirmas Algo Estás diciendo lo contrario De los demás O negando lo demás Por ejemplo Cuando afirmo que esto es té Estoy afirmando que el resto no es té Porque si todo fuese té No tiene sentido que yo agarre Una gota de té aquí Y diga Esta gota es té No Todo lo que hay es té Así que cuando digo esto es té Estoy afirmando que lo demás no es té ¿Entienden esto? La mente del ser humano Vive en separación Porque vivimos en el mundo De la separación De la dualidad Y Porque vivimos en esa dualidad Nos cuesta entender este cero Te voy a volver a usar de ejemplo Sí, está bien Me acuerdo de tu nombre Para estar en el marzo Eva Si yo te digo Eva Eres una chica guapa Atractiva y sexy Ahora Los demás aquí en la sala Buscan la parte de ti Que dice ¿Y yo qué? ¿Se dan cuenta que hay una parte de ustedes Que dice ¿Y yo qué? ¿Por qué no me lo dices a mí? ¿Qué quieres decir? ¿Que yo soy fea? Yo no he dicho Eva Eres la única guapa que hay aquí Y los demás son cardos borriqueros No he dicho eso ¿Ok? Solamente he hecho una afirmación Tú eres bella Y todos los demás empiezan ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo no? Porque cuando afirmo que esto es té Estoy afirmando que el resto no lo es Así que cuando afirmo que ella es guapa Guapa o bella Ustedes entienden que ustedes no lo son Respira Y presta la atención a esto Siéntelo Deja que Permítete asimilarlo El problema de la autoestima Es que está basado en afirmar Lo que tú eres Cuando yo afirmo Soy bueno Subconscientemente Que estoy afirmando de ustedes Que ustedes no lo son Cuando digo Tengo valor Soy importante Que estoy diciendo de ustedes Que valen una mierda Y que no lo son Respira Ahora Si la autoestima Es acerca del valor Que tenemos en la vida Les pregunto ¿Qué da valor en la vida? ¿Cómo podemos categorizar El valor en la vida? ¿El valor qué lo da? ¿El dinero? Una persona con mucho dinero No tiene más valor Tiene más riqueza Tiene más dinero Pero no tiene más valor Entonces ¿Qué serán? ¿Los estudios? Una persona con estudios Es una persona más culta O más preparada En un aspecto determinado Pero no tiene más valor Entonces ¿Qué es lo que da valor? Piénsenlo ¿Qué es más importante? ¿O qué ven con más valor? ¿A un arquitecto abogado? ¿O Al reponedor de latas Del supermercado Y al que barra las carreteras? Se dan cuenta Tenemos la costumbre De darle más valor A los arquitectos Abogados Médicos En el pasado Fui arquitecto Y estoy acostumbrado A ese gremio Donde todos caminan Como si tuviesen que Abrirnos el camino Porque somos arquitectos ¿Cuántas veces en tu vida Has necesitado un arquitecto? Entre cero Y una Quizás Lo dudo que hayan Contratado a un arquitecto Como tal Con mucha frecuencia ¿Cuántas veces Has necesitado un abogado En toda tu vida? ¿Dos veces? ¿Tres veces? ¿Cuatro? Si es mucha más Mira a ver ¿Qué estás haciendo? Un médico Quizás Un par de veces al año ¿Cuántas veces Necesitas Al que repone Las latas En el supermercado Todos los días? ¿Cuántas veces Necesitas A la señora Y al señor Que limpian El suelo Del supermercado Y de los baños Que utilizamos En la calle? ¿Cuántas veces Necesitas Al que barre Las calles? Piénselo Vas en el coche Y delante Tienes un camión Que va súper lento Y que te tiene Trabado en el tráfico Y que tú lo quieras Adelantar sea como sea Y que nunca le das paso Y lo único que haces Es ¡Ah! Dichoso camión Es que siempre Se quedan aquí En toqueciendo ¡Ah! Y luego Te estacionas Y Te vas a comprar Una cama En la tienda Y la cama Está en el camión Que venía justo Delante de ti O te vas a comprar Una botellita de agua Y esa botellita de agua Llegó ahí No por arte de magia Llegó gracias A un camionero De esos que están En la carretera Y que tanto te molestan Y que tanto te sacan De quicio Porque te retrasan En el camino Ellos están llevándote El agua La comida La cama El sofá La ropa Para que tú Puedas insultarlos Y disfrutar De tu egocéntrica vida Respira Entonces ¿Quién es más importante? ¿El agricultor? ¿El de la limpieza? ¿O un arquitecto? ¿Y un médico? Y la respuesta es Todos Porque si no fuese Gracias a los arquitectos No podríamos tener Esta clase aquí Sintiéndonos protegidos Del calor Del exterior De los peligros Que puedan haber No tendríamos Donde vivir Y si no existiesen Los médicos No obtendríamos Una esperanza De vida tan larga Y si no existiesen Los abogados No podríamos caminar Por la vida Sintiéndonos seguros Y tranquilos ¿Lo ven? Nadie Es más importante Que nadie En la vida Nadie Tiene más valor Que nadie Respira No existe No existe Ni un solo Ser humano En el planeta Que no pueda ser Reemplazado O que sea Indispensable No existe Ni uno Respira Y si cualquiera De nosotros Se muere Aquí En este momento Excepto Por un puñado De amigos Y de familiares Al resto del mundo Le importa Poco Mejor dicho Nada Nos morimos Todos los que estamos Aquí Y la economía En China Sigue igual Y los problemas En Rusia Siguen igual Y salvo Para un puñado De gente Nada Cambia en su vida Porque nadie Es más importante Que nadie Nadie Tiene más valor Que nadie Todos Tenemos Exactamente El mismo valor ¿Pueden entender Que todos Tenemos el mismo valor? Todos Venimos del mismo Origen Así que todos Tenemos el mismo valor Si todos Tenemos el mismo Valor ¿Cómo medimos La diferencia De valor? No se puede Si todos Tenemos el mismo Valor Nadie Tiene valor Cuando queremos Hacer esa diferenciación De valores Es porque Consideramos Que hay picos Y entonces Podemos considerar Que tiene más valor Y que tiene menos valor Pero si la realidad Es que Todo el mundo Tiene el mismo valor Ahora el valor No existe La solución Última A la autoestima Para que no tengas Que estar Construyendo la autoestima Y que te la destrocen Y construyela Y que te destrocen Es agarra Agarra la autoestima Agarra la autoestima Y sacala de tu vida Elimina La autoestima De la ecuación Deja de necesitar Tener valor E importancia Porque todos Porque todos tenemos El mismo valor Y la misma importancia En la totalidad No tener autoestima Ni carecer de autoestima Significa entender Que todos somos iguales Que nadie es mejor Que nadie Así que lo que quiero Que miren Que presten atención Es cuánto necesitas Recibir La atención La valoración La validez El amor De las demás personas Porque cuanto más Lo necesites Eso es lo que te empuja Al más uno Y luego al menos uno Así que respira Y presta atención A tu abdomen Y pregúntate Cuánto deseo Recibir Atención E importancia De los demás ¿Y qué sucede Si todos somos iguales? Respira Y siéntelo Y trata de encontrar Un miedo Ahí hay un miedo A perder ese valor Y esa importancia A no ser especial Observa y siente ese miedo No solo en tu mente Ve a tu interior Respira Y permítete conectar Con ese miedo A no ser confirmado Validado O amado La necesidad De recibir Atención Y valoración Por eso le das Tanta importancia A lo que los demás Piensen O digan De ti Porque necesitas Recibir Esa confirmación Presta atención A lo que necesita La confirmación Respira Respira Y siente Ese miedo A no tener La confirmación A no ser importante A no tener valor Ni carecer Ni carecer Ni carecer En tu mente Contemplas No hay valor No existe el valor No existe la importancia Y todo lo que no está de acuerdo Es lo que trata de empujarte Al más uno O al menos uno Permanece ahí Hasta que te rindas Y aceptes el cero No existe el valor No existe la importancia Aunque el mundo se haga Todos somos iguales No hay valor No hay autoimportancia No hay personas especiales Más especiales Que otras Y en lugar De buscar autoestima Descubre Estar autocontenido Donde estar autocontenido Es darte cuenta Que tú eres responsable De todo lo que te sucede De que tú tienes Todas las herramientas Y todas las capacidades Para resolver cualquier situación Que tú eres Autosuficiente Que no necesitas De la atención El cariño Y la importancia Y la validación Del exterior Y en tu mente Contemplas Estoy autocontenido Estoy autocontenido Y permítete sentirte Y permítete sentirte autocontenido Autocontenida en ti mismo Respirando Respirando Consciente de que estás Consciente Consciente de que estás 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 consciente, siente tus pies en contacto con el suelo, permite que tu conciencia entre desde lo alto de tu cabeza y recorra tu cuerpo hasta las plantas de tus pies, estoy autocontenido, swastia, swastia significa estoy autocontenido, swastia. Y todo ese amor que quieres recibir del exterior, ahora lo vas a generar desde el interior y vas a visualizar cada célula de tu cuerpo convertida en un corazón rojo, cada célula de tu cuerpo es un corazón rojo, amoroso, tierno, dulce, cariñoso, cálido y cada célula se convierte en ese corazón rojo y en tu mente piensas en la palabra amor y cada célula le contagia ese amor a las demás y poco a poco todo tu cuerpo, tus pulmones, tus órganos, tus huesos están hechos de corazones rojos, dulces, tiernos y consideras amor, amor, vívelo, siéntelo sin depender de nadie, solamente el amor que hay en tu interior ya está ahí, amor, prema, prema, amor, prema, amor, y permítete ahora llenarte de ese amor propio, amor. Y regresa la experiencia de estar autocontenida, swastia, estoy autocontenido, estoy autocontenido, consciente de que estoy consciente de mi cuerpo, de la silla, mi cuerpo sentado en la silla, estoy consciente de que estoy consciente, estoy autocontenido, swastia. Y ahora regresa al amor, prema, amor, amor, corazones rojos, tierno, amor, y de nuevo regresa a la autocontención, estoy autocontenido, consciente de que estoy consciente, amor, autocontenido, amor, autocontenido, amor, autocontenido, prema, swastia, prema, swastia, prema, swastia, soy amor, autocontenido, prema, swastia, y lo afirmas y lo declaras y te lo dices a ti mismo, ham, soy amor, autocontenido, prema, swastia, ham, prema, swastia, ham, y no necesito a fuerza que nadie o nada me ame, porque yo soy ese amor autocontenido, prema, swastia, ham, y no requiero de la validación o de la atención de los demás, porque estoy autocontenido, y todo lo que necesito ya está en mí, prema, swastia, ham. Me amo tal y como soy, soy amor autocontenido, y ahora lo sé, estoy consciente de que soy amor autocontenido y lo vivo, lo expreso, estoy consciente de que soy amor autocontenido, y lo expreso. Fum namah prema swastia, ham. Eso es lo que soy. Y lo que opinen los demás no cambia la realidad de lo que soy. La esencia de lo que tú eres no cambia por lo que otros opinen. Si tú agarras una botella de agua y a la botella de agua le grita jugo de naranja, el agua no se convierte en jugo de naranja, continúa siendo agua. No importa lo que te diga, el agua siempre permanece siendo agua. Así que no importa lo que te digan, porque la esencia de lo que tú eres es indestructible. Y siempre permanece siendo lo que es prema swastia, amor autocontenido. Respira y regresas aquí. De nuevo, respiración vocal. Respiramos por la nariz, soltamos por la boca, haciendo el sonido de la A. Respiramos. Tienes que oír tu propia voz, si no, no funciona. Así que de nuevo. Última vez. ¿Se sienten bien ahora? Esa experiencia de soy amor autocontenido es el cero. Cuando, el ejemplo que les puse, si tú a una botella de agua le gritas jugo de naranja, da igual lo que le digas, sigue siendo jugo de naranja. Así que cuando alguien te dice lo torpe que eres, lo mala que eres, o te tratan de ofender, lo que están haciendo es tratar de tirarte hacia al menos uno. Y cuando alguien te dice lo bella que eres, lo magnífica que eres, lo fantástico y lo importante que eres, te están tratando de jalar para el otro lado. Pero ¿sabes qué? El agua no cambia, no importa lo que le digas. Eres lo que eres. Si alguien te llama tonta y no eres tonta, no te hacen tonta por llamarte tonta. Eres el ser que está aquí en el cero. Y en lugar de buscar atención y validación en el exterior, encuentra ahora en ti. Om Namah Premaswastia Ham. ¡Gracias! 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 Om Namah Premaswastia Ham. Perema significa amor. Swastia significa autocontenido. Ham no tiene traducción de diccionales, pero viene siendo algo así como expresar. No, es de afirmártelo Soy el monocontenido No es la palabra soy, es la afirmación Namá tiene varias traducciones Suele ser traducido como saludable Pero también tiene que ver con estar consciente, darme cuenta Así que Namá en esta ocasión lo vamos a traducir como estoy consciente Y Om significa todo Generalmente no lo traducimos Así que Namá Premasvastia Ham significa estoy consciente de que soy amor autocontenido Y lo afirmo, lo expreso Namá Premasvastia Ham Este es el mantra del amor autocontenido Cuanto más mediten con este mantra Menos vas a depender del amor, del exterior Lo vas a aceptar cuando suceda Vas a seguir teniendo relación de pared La gente te va a seguir amando Va a seguir sucediendo Y cuando suceda lo tienes que aceptar Porque es agradable, es bonito Pero este mantra te hace No necesitarlo como una necesidad Gracias por ver el video